hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie reformando mi casa estamos ya ultimando ya hemos pintado y vamos a colocar los mecanismos de luz en esta ocasión en esta ocasión son los mecanismos de simón la serie 82 en color plata una auténtica pasada unos mecanismos de muy buena calidad y encima súper bonitos así es que nada en este vídeo concreto os voy a explicar cómo se conectan dos luces conmutadas sin cruzamiento vamos lo típico de la habitación un interruptor a cada lado del cabecero y uno en la entrada entonces para que veáis que es muy sencillo y con los mecanismos de simón todavía mucho más porque vamos que son se ponen solos como aquel que dice venga pues os empiezo a explicar mirar como veis este es el interruptor que está al lado de la puerta en la entrada y en este caso hemos colocado el vuelta que es el que viene de la lámpara y estos dos que van a ir al cruzamiento que es al del medio entonces estos van a comunicar el conmutador con el cruzamiento y ahora sigo explicando el proceso vamos al cruzamiento este es el segundo que vamos a enganchar y como veis aquí vienen cuatro cables grises que son los que unen dos unen el cruzamiento con la conmutada de la entrada y otros dos que como veis los encintado con una cinta blanca son los que van a unir el cruzamiento con la otra conmutada y ahora vamos a ver la otra conmutada lo que lleva y bueno en esta última conmutada tenemos los dos cables grises que son los que vienen del cruzamiento también encintados en blanco que al meterlo lo encinté para no equivocarme y la fase que la fase es el cable negro que es el que le va a dar corriente a la instalación o sea digamos que este es el que le da corriente y el vuelta es el que hace el cierre desde desde arriba de la lámpara y bueno pues veréis que fácil es enganchar los mecanismos vamos a empezar por este primero mirar aquí tenemos un mecanismo que es súper sencillo esto en realidad son cruzamientos pero también se pueden usar como conmutadas mirar es un sistema que no hace falta ni pelar los cables simplemente levantamos las pestañas en este caso vamos a usar nada más que una para la para la fase y estas dos que van a ser las que van a hacer la el el puente con el cruzamiento y veréis que sencillo cortamos un poquito de cable porque es muy largo cortamos y cortamos y es tan sencillo como levantamos esta pestaña a ver que lo explique bien lo metemos y pulsamos ya en este otro metemos y pulsamos veis sin pelar el cable y sin nada y en este igual metemos y pulsamos hasta que hace clic y ya le tenemos enganchado y bueno una vez que lo tenemos enganchado pues ya simplemente lo metemos y con los tornillos así lo ponemos recto que se vea lo más recto posible y apretamos los tornillos para que veáis lo sencillo que es este viene aquí y este viene aquí vale pues ya lo tenemos ahora vamos a enganchar el cruzamiento bueno para el cruzamiento vamos a usar este otro sistema que este sistema le conoceréis en este hay que pelar los cables pero es tan sencillo como pulsar 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 y meter el cable pues vamos a ello vamos a coger primero estos dos que no tienen cinta y los vamos a vamos a pelar más o menos se pela como un centímetro ahí está con el pelacable ahí lo tenemos y bueno pues es tan simple como cogemos por ejemplo los dos blancos veis hay que pulsar el cable que esté bien bien dobladito para que entre a ver que creo que lo veáis en la cámara pulsar meterlo y enganchado pulsar meter el otro y enganchado ahí está vamos a ver vamos a ver y ahora con este que tenemos encintado que es el que va a la otra conmutada pues tres cuartas de la misma pelamos 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 doblamos pelamos y la misma operación pulsamos y enganchamos y pulsamos y enganchamos y ya pelamos los cables y hacemos como antes metemos en los tornillos dos y apretamos a ver si atino y apretamos y vamos a la última conmutada al lado de la puerta y bueno este es el último y para este voy a usar un conmutador veis que tiene dos rojos y uno blanco y lo que voy a hacer va a ser igual sin pelar los cables es este otro tipo de conmutador y ahora vamos a ver cortamos el cable para que no haya mucho el cable se deja unos 8 o 9 centímetros y ya está entonces enchufamos aquí el vuelta y aquí veis que fácil sin pelar el cable ni nada es que es una pasada ala ya está sin pelar cables ni nada quien no es capaz de poner un un mecanismo de estos lo metemos y ya está y ya está y en este último voy a explicar cómo se pone el cerco mirar que simple ponemos el cerco ahí tiene unas hendiduras que entran ahí luego este tipo de mecanismo lleva esta pieza que es una fijación que se mete ahí bien metida y luego ya la tecla mirar que fácil es pues nada voy a poner todos los cercos subimos el automático que eso es lo primordial dejar el automático bajado para hacer estos trabajos y vamos a ello bueno amigos pues este ha sido el vídeo de hoy hoy os he explicado cómo se colocan dos conmutadores un cruzamiento apagamos de aquí encendemos de aquí y funciona perfectamente y de la entrada igual entonces nada y todo con los mecanismos de simón en este caso simón 82 en color aluminio y bueno pues nada este ha sido el vídeo de hoy si os ha gustado dadme un like os lo agradeceré un montón y nada si queréis seguir viendo vídeos como este de reformando la casa y más cosas que vamos a empezar ya porque ya estamos casi acabando la reforma pues nada suscribiros al canal darle a la campanita y lo dicho amigos hasta el próximo vídeo chau